... Normalmente encarnamos un poquito más rústico. Hoy parece que los argos están delicados... ...y quieren comer pequeñas porciones de langostinos. ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es una de las pescas que más nos apasiona... ...y en verdad estamos demorados porque normalmente siempre tenemos... ...como fecha histórica, pasa el Día de la Madre en el mes de octubre... ...y ya nos ponemos en alerta todo el mes de noviembre... ...pero claro, ya estamos cerrando esta primera semana del mes de diciembre... ...día miércoles, estamos en el cuarto salto aquí en el partido de Tres Arroyos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos siempre. Programa número 1110 con un grupo de compañeros aquí, Alexis, Pablo, Ezequiel... ...y quien les habla, haciendo intentos en esta primera jornada. El pronóstico es aceptable para el día de hoy, ya para mañana es complicado... ...así que vamos a ver qué suerte corremos. Los resultados de pesca hasta este momento y transitando el mes de diciembre... ...y según la gente de Tres Arroyos nos dicen que los mejores resultados de pesca... ...se han dado desde Claromecó hacia Reta. Podríamos citar Salto Cristian, Franganillo, el Caracolero. Y para, digamos, lo que es el cuarto salto, el tres y medio, el tercer salto... ...han sido lugares de mejor rendimiento que este cuarto salto. Pero nosotros, creo que por comodidad, tal vez, y porque nos apasiona este lugar... ...ingresamos por Orense y nos apostamos aquí. La jornada es discreta hasta el momento, pero no perdemos las ilusiones. Bueno, como les decía, carnaditas delicadas, líneas de dos brazoladas... ...en algún caso entorchadas y en otras con brazoladas cortas... ...de treinta centímetros aproximadamente y, como siempre, ¿no? Algunos plomitos medios rústicos, feos, pero con fusibles. O sea, ustedes saben, si tenemos la mala suerte de enganchar... ...cuando hacemos presión vamos a romper el fusible... ...pero recuperamos las líneas, que son muy sencillas. Preparamos los elementos, vamos al agua porque estamos a media marea... ...descreciente, lo dicho, la pesca no es importante... ...pero tenemos algunas capturas para compartir con todos ustedes... ...además de un tema que hoy vamos a presentar en su primer tramo. Pesca en la modalidad de spinning con micro-jigs. Nuestro amigo Sergio Sely nos va a dar una verdadera cátedra hoy al respecto... ...y también nos va a quedar en suspenso una pesca tradicional. Pesca de vuelo con los elementos que ustedes seguramente conocen... ...más aún si son marplatenses, con líneas de dos brazoladas largas... ...y utilizando peje reyes como carnadas. Miren cuántos temas tenemos para compartir y tan poco tiempo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y como es costumbre, vamos a compartir ya en el inicio de este programa... ...imágenes que nos envían nuestros amigos pescadores. Tal es el caso de David y Daniel, pescando variada en la zona norte. Enriquecedor totalmente este material porque no podemos estar en todos lados. Así que agradezco también a Brian y a Fabián que desde los piletones en Camet... ...nos informan de la excelente pesca variada. Miguel y Dante pescando en Escollera Norte con la captura allí exhibiendo este ejemplar. Un hermoso pez guitarra. Martín Alonso y Germán Maguío pesca de buenos pejes reyes en Laguna Los Orcones. Vamos a ver si hacemos una visita, los Orcones, Salada Grande de Madariaga. Estamos en deuda en este año tan pero tan complicado, ¿no? Rubén y Jorge, desde las antenas, hermosa captura de pez elefante. Y cerramos, claro, no puede faltar Mar Chiquita, Alejo Albornoz. Le mandamos un feliz cumple a este querido amigo. Desde la boca con una gran captura de corvina negra. Otra de las especies y de las pescas que estaremos compartiendo a pleno... ...con todos ustedes a muy corto plazo. Mil gracias a todos. Abrimos nuestro mostrador virtual para que no te muevas de tu casa. La buena atención nos acerca ahora también por WhatsApp. 223-422-7171. Construí o arregla tu casa con Centro Cider. Productos metalúrgicos. Aboglio Propiedades. Ventas, alquileres, turismo, consorcios, refacciones. Boulevard Marítimo 2835, Mar del Plata. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos. Roberto Emilio López. Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070. Teléfono 473-1053, Mar del Plata. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. En Miramar, fg.pesca, de pescador a pescador. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjeta de crédito. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas. Ahora en sus tres direcciones. Hermosas imágenes, ¿verdad? Vamos a ir compartiendo en este programa, obviamente, por cuestiones de tiempo. Seguramente va a quedar mucho para contarles en una futura entrega. Pero quiero ir entrando ya en clima. En lo que sucedió el día miércoles, amanecíamos en el cuarto salto, partido de Tres Arroyos. Una mañana preciosa con un mar absolutamente en calma, con el que hacíamos contacto recién en ese instante. Partíamos desde nuestra ciudad de Mar del Plata en la madrugada y no veíamos las condiciones de mar hasta llevarnos la sorpresa cuando ingresábamos por el balneario orense. Recién allí veíamos calma absoluta, pero el tono del agua lo vimos recién allí cuando estábamos parados en la piedra del cuarto salto. Siempre, cuando vamos en búsqueda de sargos, y así lo hicimos en esta oportunidad, preferimos aguas. No tanto nos molesta la fuerza de mar, pero sí sugerimos siempre que hagan sus planteos para llevar adelante relevamientos con agua clara. Cosa que no ocurrió y por ello seguramente lo que observábamos de arranque. Bueno, de arranque vimos un sargo en caña de Pablo Moro, ahora Alexis Agüesa exhibiendo también otro de esos ejemplares. No había tenido suerte yo en los primeros tiros porque de arranque una rayita, el resto de los compañeros también tuvieron esos resultados y algunos chanchitos. Seguramente esto marcaba que la tonalidad del agua no era la que necesitábamos. Pero vamos a ver con el correr de las horas qué es lo que iba a ocurrir, tema que desarrollaremos hoy en parte y también en nuestra próxima emisión. En el vivo del día viernes, allí también seguramente los que nos acompañaron en nuestro canal Video Pesca TV van a tener algunos minutos más o un tiempo más extendido como para conocer algunos secretos sobre esta pesca. Pesca de sargos entonces, material muy fresquito esta semana en el cuarto salto partido de Tres Arroyos. Lo tenemos a Sergio Sely, que está aquí trabajando, no sé si te voy a interrumpir. Sergio, no es mucha la actividad, pero me interesaría dialogar un rato con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Paco? Muy bien. Acá andamos, tratando de agarrar algún pescadito, disfrutándolo. ¿Comen metales? Comen metales, comen metales. Aunque parezca mentira los peces también comen metales. Bueno, Sergio, ya estaremos luego observando los elementos, pero básicamente, ahora hablando de esta pesca que, si bien es un spinning, se diferencia de lo tradicional, ¿no? ¿Por qué no me describís parte de los elementos utilizados? ¿Cómo va? Ahí te muestro, mirá. Generalmente pescamos con cucharas. En este caso, estamos pescando con lo que serían micro-jig. Es una modalidad nueva que se utiliza mucho afuera. Básicamente es un jig, pero en dimensiones muy reducidas y se pesca de la misma manera. Que una cuchara se lanza y se deja descansar, que a veces toque el fondo o a media agua y se viene dándole golpecitos de caña, esperando que tengan un buen ataque, ya sea de una anchoa, una pescadillola, una palometa, un pejerrey. Bueno, trabajá, trabajá tranquilo y te vamos observando. Qué importante, ¿no? Inclusive me da la sensación, al trabajar con elementos tan livianos, que tenés que estar muy atento de las condiciones del clima y principalmente del viento. Sí, sobre todo del viento. Más que nada porque trabajamos con multifilamentos muy finos y tampoco tenemos que andar molestando a la gente, ¿no? Todos tienen el derecho a pescar, hay gente que pesca con líneas de flote, como dijiste vos, con líneas variadas. Entonces uno tiene que tratar de acomodarse. Y además por el tema de las panzas. En una pesca de spinning, si tenemos mucha panza cuando golpeamos, golpeamos medio en falso. Así que, y la importancia del multifilamento que, al no tener elasticidad, es bien alcahuete y nos sirve bien para sentir y clavar la pieza en el momento del ataque. ¿Y vos ahora, Sergio, venís barriendo el fondo o tenés una idea de qué profundidad está trabajando ese microchip? Mirá, ahí tenemos un ataque y vengo con una anchoa, seguramente. Se trabaja de media agua al fondo, buscando, ya te digo, anchoas. Hoy más temprano no había tanta anchoa y buscábamos lo que eran las pescadillolas. Las pescadillolas están bien abajo. Por ahí con golpes más suaves se logra una linda pesca a veces. En este caso, bueno, agarramos una anchoa. Estás aprendiendo, ¿eh? Reconoces los piques. Reconocemos los piques. Y eso es que recién arrancamos. Así que, bueno, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que en tiempo real es importante porque vimos el lance, todo el trabajo del equipo. Y la devolución, que no es poca cosa. Es muy importante. Hoy día que tenemos cada vez menos pesca, tenemos que intentar cuidar un poco el recurso. Y la realidad no todos vivimos de comer pescado. Así que es muy importante a veces hacer una devolución, sobre todo si el pez no está lastimado. Esta es una pesca que podés tener una cañita de 2,40, 2,70, 3 metros dentro del coche. Con un par de artificiales, un par de señuelitos, cucharas, algún microchic, si se consiguen. No necesitas carnal, nada, en un momentito que tenés. Las escolleras están cerca de toda la ciudad. Así que es un punto fácil de acceder y de parar. Es un tiempito. Lo primordial es disfrutar con lo que uno tiene. No hay que irse a comprar todo un equipo para disfrutar de esta pesca. Puede ser una telescópica, la que usamos tradicionalmente para pescar pesca rey. Si es una caña de 3 metros o 3,20, sirve igual. Por ahí una caña muy larga se nos hace incómodo para lanzar, más que nada. Pero no quita el disfrute. Siempre buscando cañas livianas. No podemos pretender pescar con un microchigo, con una cuchara de 10, 20, 30 gramos, con una caña variada. Tiene que haber una relación. Pero lo ideal es disfrutar con lo que uno tiene. Se puede agarrar pescadillola, anchoa, palometa, fumeta, peje rey. Yo he agarrado antenas. He tenido la suerte de agarrar más atrás algún lenguadito. Pero se puede pescar, como es una pesca donde la presa generalmente... En algún momento caza, ¿no? Sí, los peces generalmente son cazadores. Y sí, a veces no solo por cazador, sino por irritación porque son territoriales. Por ejemplo, la antenita, la generalmente pescamos a veces en los concursos. También agarra. ¿Algún pespalo también? Algún pespalito también. Pero yo creo que todas las pescas. Mirá, es una modalidad que a mí me atrajo mucho a partir de una persona que vino de España que la practica. Y él me decía que se puede agarrar todas las especies. Hay que buscarle por ahí a veces el señuelo, el golpe, el lugar, pero prácticamente todas las especies se pueden agarrar. Nos vamos ahora a nuestra Laguna de los Padres, Complejo Recreativo Islas Malvinas. El CRIM nos informa, atención, es una promoción muy, pero muy importante, en donde todos los visitantes de lunes a jueves, atención, repito, de lunes a jueves, podrán disfrutar de todo este hermoso predio. Incluye el acceso, la posibilidad de utilizar los fogones, pescar de costa y la bajada de las pequeñas embarcaciones. Me refiero a los kayaks, con un costo de 200 pesos. Así que creo que es un precio estupendo para aquellos que entre semana quieran visitar el Complejo Recreativo Islas Malvinas. Promoción entonces, de lunes a jueves. El resto de los días, como siempre, la utilización de la piscina. Y para aquellos que quieran pescar de embarcado, les recuerdo que son dos turnos, de 8 a 13 horas y de 14 a 19 horas. Y les recordamos a todos los pescadores que ya ha culminado el periodo de veda para la pesca de peje reyes. O sea que podemos practicar nuestro deporte absolutamente en toda la semana. Complejo Recreativo Islas Malvinas, en Laguna de los Padres, quisimos trasladarles esta excelente propuesta. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández, carnadas, líneas, reparaciones. Nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo, Talcahuano 311. En artículos de goma, lo que necesite. Botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. La Casa del Jardinero, bordeadoras, tractores, reparación, horario corrido. Libertad 5101, esquina Primero de Mayo. India Trans, soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Los mejores productos de granja, ahora en tu casa. Granja, los amigos te los lleva. Consultá por delivery. 24 horas, Big Burger. Bondiola la pizza, la burger luxury con cheddar y bacon. Pedilas al 223-677-5242. Casa Davos. Confeccionamos tu ropa para la pesca deportiva y mercante. Waters, botas, reparación y ventas. Juramento 1823. Casa Davos. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Volvemos al partido de Tres Arroyos. Ingresamos por Orense y nos dirigimos hacia Claro Mecó, puntualmente desde el cuarto salto. Haciendo intentos y fíjense lo que es el clima, ¿no? En minutos nada más. Esperábamos el repunte de mareas y con ello también un cambio de viento. Así lo anunciaba el pronóstico que veníamos manejando en forma extendida. El Winguru creo que se dio en un grado mayor porque esperábamos vientos suaves y pasamos una tarde algo complicada. Pero la pesca comenzaba con el correr de las horas cuando el agua comenzaba también a cambiar su tonalidad. Ustedes lo observan, se empezaba a aclarar tímidamente, pero por lo menos esto nos daba a nosotros una mayor expectativa de pesca. Y así se estaba cumpliendo. Aparecían finalmente algunos de los sargos que no eran del tamaño que logramos en todas las temporadas. Desde décadas atrás podemos decir que eran sargos medianos, no chicos. Y sí, algunos que se destacaban por su porte llegando prácticamente al kilo de peso. Lances cortos, sector con fondo de mucha piedra. Aunque notamos también en este año algunas modificaciones. Los fondos ya no eran los mismos, no perdimos tantos elementos. Y con ello seguramente podemos reafirmar este concepto de saber que en algunos sectores la arena ha cubierto algunas piedras. Que en definitiva son los lugares que prefiere el sargo para alimentarse. De mejillones, pequeños crustáceos y también la alga verde que habitualmente observamos allí en estos sectores de pesca. No está haciendo nada mal la pesca, pero no en el volumen que nosotros esperábamos. Queda mucho material para hoy y también para el próximo video pesca. ¿Vieron? Con las carnadas teñidas de verde también marcamos en algún instante una pequeña diferencia. ¿Habrá sido casualidad? Bueno, ustedes tendrán tiempo para probar. ¡Qué colorido! ¿Cuántos juguetitos diría un amigo mío? Sí, la verdad que sí. Bueno, acá te estoy mostrando algunos microchics. Fueron los primeros que hice. Estos eran totalmente artesanales, desde cero. Para que vean que la gente también, si se dedica, puede llegar a lograr algo. Están hechos con plomitos pasantes, golpeados y pintados con esmalte para uñas. Esa es la pregunta que iba a continuación. La gente dirá, ¿dónde compro? ¿Cuánto sale todo esto? Me imagino que aquel que tiene oportunidad de ir afuera o algún conocido que se los mande, habrá una gran variedad, pero acá hay que usar el ingenio. Totalmente. Aquel que pueda viajar o quien le pueda traer de afuera, está prácticamente salvado, porque acá es muy, muy difícil conseguir, al menos en estos tamaños. Estamos hablando de microchics que pasan de 1.5 o 2 a 10 gramos, 15 gramos, no más que eso. Como es una modalidad, por ahí, muy nueva acá, que recién me empieza a aparecer, es difícil conseguir material de este estilo. ¿Estos fueron tus primeros trabajos? Estos fueron mis primeros trabajos. Básicamente son plomitos pasantes, con el alambre por dentro, martillados, golpeados, limados y luego pintados con esmalte de uñas. Está bueno decirle a la gente, Sergio, que vos no lo comercializás, que lo hacés por hobby. Sí, totalmente. No, no, esto yo lo hago simplemente por hobby, porque es algo que me gusta, que me apasiona, desde cero, desde hacer el chic, pintarlo y después poder venir y disfrutar de una captura con algo que es de uno. Acá ya un poquito más elaborados, me hice unos moldes directamente y ya pasé a lo que es el fundido y luego el pintado. Ya el golpeado y el limado era como demasiado. Así que tengo de este tamaño, es decir, hay varios tamaños. Te muestro algunos. Pero los colores no va a haber dos iguales, ¿no? No, totalmente. Son todos distintos. Como los pinto uno por uno, como me van saliendo, me van gustando, los voy sacando. Y el tema de los anzuelos, que son pequeños pero fuertes y atados de la misma modalidad que conocemos los chic de pesca de altura, ¿no? Tal cual. Obviamente un anzuelo, un número de anzuelo acorde al tamaño del micro chic, un anzuelo fuerte como son los anzuelos, el modelo que se usa comúnmente para la lisa y después atado con un pedacito de multifilamento y, bueno, unas anillitas y nada, armarlo y al agua. Vimos primaria, secundaria y ahora que estamos en la facultad. Y sí, después de ya unos años, esto uno empieza a perfeccionarse. Buscamos modelos que ya sabemos que funcionan y tratamos de replicar esos modelos. Igualmente, como te dije anteriormente, cada chic está pintado uno por uno y también no hay dos iguales. Artesanía. Tenemos chic de 7 gramos, ese es un modelito, ahí tenemos otro modelito que parece una anchoita y después tenemos modelos de 10 gramos. Ya parece más una anchoita de banco o algo. Y después darle los colores que a uno le gusta que saben que puedan llegar a funcionar. Sergio, para que la gente de alguna manera se entusiasme, pero que no se desanime. ¿Pueden llegar a esto en su casa cualquier pescador que sea curioso, que sea fino para trabajar y que tenga ciertas habilidades, puede lograrlo? Totalmente, Paco. Cualquiera de estos trabajitos, hoy por hoy tenemos la facilidad de internet, hay muchísimos tutoriales donde se puede buscar también como para ir haciendo y después exponerte. No caerse en el intento, en los primeros intentos fallidos porque de eso se aprende y se puede llegar a lograr esto. Obviamente no tengo la calidad de uno de factoría, pero puedo decir que son bastante bien replicados. Y lo más importante, funcionan. Te iba a preguntar eso, ¿pueden ser feos? Si me salen feos, pero ¿pueden funcionar igual? Pueden funcionar igual. No nos olvidemos, los primeros que les mostré eran plomos golpeados pintados con esmalte de uña y todos me han funcionado. Todo lo que el pescador necesita lo encuentra en Pesquero Carnadas. El mejor asesoramiento y las principales marcas en cañas y riles. Representante de cañas Century. Pesquero Carnadas. Avenida Jara 1211. Singuería Santiago. 40 años de trayectoria en el rubro. Singuería estándar y a medida. Avenida Libertad 7168. Sucursal Gascon 4744. Singuería Santiago. Panadería y confitería San Benedetto. Masas finas. Sandwichería. Servicio de lunch. Tortas especiales. San Benedetto. Mario Bravo 3452. Sibiero óptica. Lentes polarizados para pesca. Vea con total nitidez a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Germán Gutiérrez. Miguel Hernández. Carnadas. Líneas. Reparaciones. Nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo. Talcahuano 311. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. En Miramar, FG. Punto Pesca. De pescador a pescador. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Últimos segundos del programa, mis amigos. Tengo que despedirme. Infinitas gracias por su compañía. Han quedado algunas capturas. Gratos momentos. También el fileteado. La gastronomía. El asadito por la noche. La verdad quiero agradecerles profundamente a Alexis Sangüesa. También Pablito Moro. Ezequiel que trabajó mucho. Quien les habla agasajando. Allí como siempre. A mis compañeros de pesca. El clima, como les comentaba oportunamente, no fue del todo favorable. Pero eso no nos quitó esta posibilidad de disfrute allí. En el partido de Tres Arroyos. Puntualmente desde el cuarto salto. Pasando este tan, pero tan grato momento. Punto final para este programa. Como siempre los espero el próximo sábado a las 20.30 horas. Siempre por Somos Mar del Plata. Y también por nuestro canal en YouTube. Video Pesca TV. Los estaremos esperando. Gracias por su compañía. Nos reencontramos muy pronto. La producción de este programa es miembro de Caprica. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Cámara Argentina de productores y realizadores. 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 Cámara Argentina de productores y realizadores.